Ahora sí, eso! La verdad es que lo veo pasar Mi corazón sucede lo que sé Mi vida está pa' olvidar ¿Qué tal? Y se emociona Ya no razonan No lo puedo controlar Mi vida va a pasar Y se emociona Ya no razonan Y me siento a todo Y me siento a ti 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 Cada vez Cada vez que lo veo pasar Larra, narra, narra, encenderán a la tierra みぜんってごらん ー y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!